en este vídeo quiero enseñarles el idioma tivi que es autóctono de australia y bueno voy a empezar con el alfabeto aquí tengo la chuletilla anotada chuletilla que era muy fan de bueno quien se me hace rock en español a las notas se le dian chuletilla y pues bueno lo anoté una chuletilla el alfabeto tenemos la a i g i j k k w l m m p m w n n g n g w n j n k n t n i o p p w r r l r r o doble r r t r n t t u w e y y y la pronunciación bueno voy a seguir una pronunciación como está en inglés encontré el material en inglés y voy a usar esa la sería como voy a y sería como me que sería como con una con un sonido de chasquido yo no sé cómo explicar la chip 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 la i y tiene hay que tener cuidado con esto puede ser como beat o beat la j puede ser como chip también hay que tener cuidado con esta la k kikin k w como q o queen como el grupo de heavy metal l como light la m como smith y mp como en company m w como este lenguaje la m como en la o n g como sin güey ni la n g w r a n w r a n j seré como ni tu nombre más adelante hablar sobre algunos sonidos aquí voy a empezar con los básicos con igual y cual dicen en escase de comó tip en el te comento interés la nave en él sería como menos también hay que tener cuidado con ésta la x sería como que a fp o c la fe como un tapefd P doble como en TRIP WHITE La R como en CHIERRI CHIERRI Hay que enroscar la lengua en esta CHIERRI R L Como en LIKE La doble R tiene un sonido Como en indones O escocés La R T Tiene como en TAKE R N T como PONREG PONREG Ya bueno Si pronuncio mal algunas palabras Porque mi inglés no es tan épico Como el de Dross o el de BOBBYTERRY La T seria como en DASHTIP La U como en PUK La W como en WIND Hay que redondear Los labios WIND LIK como en YES Y si no me recuerdo bueno Bueno Creo que ahorita tendrían que ver El alfabeto De como se pronuncien Las letras Las que tienen un símbolo de abertiza Una I entre paréntesis Hay que tener cuidado Como se pronuncien Y depende de Si están con una vocal A I O U Y O Tienen que pronunciarse De manera diferente Como por ejemplo en esta que es IT Es BEAT OF BEAT Y eso depende De cual vocal está Creo que también está con CHIP SHERBYMETAL Bueno Tonterías Y aquí Aquí está La T Si se fijan Aquí hay una T Entre paréntesis Esto se debe pronunciar Tal cual como dice aquí T En la segunda T que es esta Vamos con los números Si con los números Si con los números Y recuerden Si no lo pronuncio bien Es porque apenas soy nuevo Y pues Puede que me falle algo Guadalara Churetilla Aquí La Bueno Uno sería YACHI 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 El dos sería TIERRA TIERRA El tres sería TIERRACHIRIMA Cuatro YATAPINCHI Cinco PINGININGITA Se Bueno se que se oye algo raro El idioma TIWI Pero Me gusta la cultura La lengua lenguas muestras. El 6 sería Kiringalra. Kiringalra. Me está costando otra hoja a pronunciar correctamente el idioma. El 7 sería Kiringalra Yeti. El 8 sería Kiringalra Gerarra. El 9, Kiringalra Yata Wollingiri. Y el 10, Pumutirrara. 10. Tenemos los números nuevamente. Yeti, 1. 2, Gerara. 3, Geragirima. Sí, 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 sí. Tengo que acordarme que la J, en algunas ocasiones tiene que tener otro tipo de sonido, pero la J es una Chef, como en Chef, Pirito. Chompiras. El 4 es Yatapinti. 5, Pinguininguita. El 6, Kiringalra. 6, 7, Kiringalra Yati. 8, Kiringalra Gerarra. 9, Kiringalra Yata Wollingiri. Y 10, Pumutirrara. Vamos con algunas palabras básicas. Por ejemplo, Mano sería Kikara. Cuchillo sería Chilachi. Cuchillo. Aguadulce sería Kukuni. Fuego sería Chikwani. Chikwani. Pequeño. Que van a ver la imagen de un ratón. Como una referencia a que ratón son pequeños. Y pequeño en Tiwi se diría Kichinga. Estrella se diría Chapalinga. Chapalinga. Y pues, no sé qué más. Agregarle. El idioma Tiwi. Bueno, tengo más cosas aquí en la chuletilla. Variación del sonido. Pues, depende de las palabras. Que bueno, P, M, B, N, G, N, Y, K. Depende de las vocales. Y depende, bueno, las palabras van a cambiar el sonido. También existen los nominativos y plurales. Que es gente, animales, coches, lugares, plantas y género. ¿A qué se refiere esto? O sea, cuando una palabra indica algo va a terminar, por ejemplo, en masculino. Las palabras que indican el sexo masculino van a terminar en ni y en ti. Sexo femenino van a terminar en niña y ca. O sea, si hablamos de plurales, va a terminar en wey y pi. Si no más. Recuerda, creo que así es todo. Variación del sonido, pues, P, M, B, N, Y, K. Es como lo que les decía antes. Por ejemplo, la que es chip. La J, que es como una chip. Depende de cómo termina, cómo se forma la palabra. Va a tener otro tipo de sonido. Y si me acuerdo, creo que aquí debería. Sí, aquí está. Aquí debería. Chilachi, que significa siempre. Y creo que ya es todo. Esto es lo básico. El idiomativo es algo complejo. Bueno, no sé qué más añadirle. Si quieren escuchar el audio. Yo creo que así está bien. Si les gustó, por favor, dale like. Si ves algo que está mal, dímelo en los comentarios y lo arreglaré. Recuerda que aún soy nuevo en este idioma y pues estoy más que nada con el náhuatl. Tengo un diccionario que me compré del náhuatl. Y voy a subir más cosillas. Bueno. ¿Tú estás? ¿Qué? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? Gracias por ver el video.